¿Qué onda? Yo soy Gera. Yo soy Alex. Y esto es... Martínez. Por dos. Estamos muy contentos el día de hoy porque, sinceramente, creo que voy a hablar por los dos. Este es de los estadios más bonitos que nos ha regalado el fútbol mexicano. La verdad, a mí me encanta venir. Creo que a ti también te encanta venir. Además de que es uno de los estadios más bonitos, el ambiente y la calidez de los zapatillos es algo que caracteriza este estadio y, además, otro estadio aquí en una ciudad. Pero este estadio nos encanta por esto, por la calidez, por todo el ambiente que hay alrededor, toda la alegría, la algarabía y, además, el estacionamiento, ¿no, hermano? Sí, así es. Y, bueno, jornada 3, Chivas debuta en casa. Hoy es su primer partido en casa. La gente está ilusionada, está motivada, está ilusionada realmente con este equipo. Lástima, lástima de la lesión de Alexis Vega la semana pasada. ¿Qué pasó? Digo, qué lástima, pero... No, no, pero qué lástima porque es un jugador que se vio cantera de Toluca. Salió de ahí, no se le sea mal. Hizo un gran mundial, había hecho un gran pre, pero, bueno, ojalá nos regalen... Mucho sentimiento en el mundial. Ojalá hoy nos regale el Toluca los tres puntos y ambos equipos nos regalen... Un gran partido, que nos regalen un gran partido, que sea un gran juego, que lo disfrutemos, que la afición también, pese aquí, digo, se escucha bonito cuando va uno de visitante, que está apoyando la gente a su equipo. Y, bueno, pues no queda más que... No, pero espérame, señor, 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 señor. Vénganse a la previa con nosotros porque queremos llevarlos a los lugares que nos gusta visitar previa al Estadio Acre, así que vénganse con nosotros y acompáñanos en esta aventura. Estamos aquí en Tlaquepaque. Venimos aquí, hermano. Venimos a pasar... La verdad, es de nuestros lugares favoritos para disfrutar antes de un partido. Bueno, pues se puede decir que es de las primeras localidades, ya he entrado aquí a Guadalajara. El estar aquí, pues es una parada obligatoria, hay mucho que ver, mucha artesanía, muchas galerías. No sé, mucho que comer. La vez pasada que venimos, estaban unos paraguas aquí, donde se pueden observar estas piñatas de acá, había unos paraguas. Entonces, ahorita hay unas piñatas que se ven súper bonito, que está muy pintoresco, la verdad, está muy agradable para venir a pasar un rato aquí. Muy instagramable, mucho fotito, mucho todo, el clima está súper a gusto, así que hoy venimos a dar un tour ahorita por acá. Así que vénganse con nosotros, les vamos a estar mostrando un poco de lo bonito y de lo hermoso que es Tlaquepaque. De lo que pueden encontrar también, porque aquí hay un lugar que hoy se los vamos a mostrar, que es el famoso Parián. Tocan mariachi, hay música en vivo. Una casolita. Exactamente. Una casolita. Es una casolita, entonces quédense. Acompáñanos, vénganse con nosotros para mostrarles la previa al juego del día de hoy, porque hoy juega el rojo, hoy hay partido en el Estadio Akron, así que vénganse. Oigan, ya, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hoy cómo quedamos? 2-0, Chivas. 2-0. 2-0. Oye, pero la lesión de Alexis Vega, ¿qué piensas? ¿Crees que les va a afectar? No, es el pocho. Caras nuevas, torneo nuevo. Vamos, Chivas. 2-0. Vamos, Chivas. Ok, 2-0. Pues vamos a ver qué tal. 2-0, un golecito del demonio y ya. Oigan, parada obligatoria. De verdad, esta galería es muy bonita. Más nosotros, que la verdad se han dado cuenta que somos muy familiares. Hay cosas muy significativas, muy simbólicas de la familia en este lugar. Y Rodo Padilla es una parada obligada para nosotros. Rodo Padilla, aquí justo donde está este gordito. Oigan, pues aquí nos acabamos de encontrar con un Diablo Rojo. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Pedro, vengo de Morelos. De Morelos. ¿Todos vienes de Morelos? Aquí hay un chivermano. También de Morelos. ¿Son hermanos? ¿Son amigos? ¿Son qué son? Ah, excelente. ¿Cómo esperan del partido de hoy? ¿Cómo creen que quedemos hoy? ¿Qué gane Chivas? Ah, porque al regreso es juntos. Esperamos que al regreso sí lo hagan amistosos. Ah, después van de Toluca, pero pienso que van a empatar. Es una cancha que se nos complica, ¿no? Es una cancha que se nos complica, ¿no? Es una cancha que se nos complica, ¿no? Es una cancha que... Entonces, a ver, ¿el marcador? A ver, es uno, ¿no? ¿Es uno, no? Uno, uno. Siento que van a quedar siempre. Es un partido de Ramos. Así es. Pues bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a disfrutar del partido. Y que gane el Toluca. Claro. Oigan, pues bienvenidos al Pariam. Bienvenidos a este lugar tan típico, tan jalisciense, tan bonito. Y en las noches en el kiosco se presenta, hay un show de mariachi. Y obviamente durante toda la tarde, o bueno, todo el día puedes contratar al mariachi. Y sentarte alrededor del kiosco. Realmente, tú te puedes sentar en cualquier lugar. Son diferentes restaurantes. No te cobran, pero sí tienes que consumir, obviamente. Deliciosa casualita que ya les mostramos. ¿Qué es? Porque sabe delicioso. El preio del juego cae bastante bien para que fluya. Para que fluya aquí el grito de gol. Sí, sí, sí. Por eso lo estoy agarrando aquí. Ahí está. Lo estoy agarrando aquí para que lo que caiga, caiga adentro. Una vez, ¿no? Dice que no, hermano. ¿Eso se va? Que no. Ya ve como las gotitas no caigan, rojo. Y le hace así como, ¿qué se le puso la botella? Se va toda la verdad. Gracias. Esa es la famosa casualita. De hecho, tienes que meter las manos así. Mejor que te las hayas limpiado. Para exprimir lo que sea la naranjita, hay naranja, hay toronja, hay, no sé si sea lima o limón, pero todo esto se exprime para que resulte en los jugos deliciosos de la famosa casualita. Así que, salud. 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 Vean, pues, cambio de planes. Cambio de planes. Bueno, no de planes, de ubicación. Sí, solo de ubicación porque la carnita sigue siendo la misma. Ahorita vamos a ver a dónde vamos a ir. Por logística de tiempo, vimos que está, creo que, muy lejos. No tan lejos, pero hay mucho tráfico ahorita para ir. Y de ahí al estadio también está retirado. Entonces, bueno, vamos a ir a otro que ya conozco. Aquí mis ojos no conocen. Y nos vamos a ver qué tal está. Vamos a probarlos juntos. También va a servir para que les diga qué diferencia encontramos entre el original o el, no el original, el primero y una de sus sucursales. Exacto. Oye, pues, salud. ¿Dónde estamos? Ahí estamos en el famoso, bueno, primero me voy a traer. Sí, oye. Estamos en el famoso Chololo. Es un lugar muy típico de aquí de Guadalajara. Tienen diferentes sucursales. Venden birria platemada, venden picolitos re fritos, venden queso fundido. Birria clásica, estilo Jalisco, tan de nada. Miren nada más, después del primer taco, ahora sí, te traen tu platito con birria. Puedes pedir quesito, puedes pedir frijolitos y pides tu carnita, entonces puedes hacer la combinación como tú quieras. Buenísimo, para levantar del año para el partido, de verdad que está exquisito. Ustedes ya saben que me encanta comer, disfrutando aquí. Ahora sí, visto todo esto, estos manjares que nos recetamos hace ratito, ahora sí vamos a disfrutar de un gran partido de fútbol. Pausa, dime. ¿Vas a decir marcador o no? No, no voy a decir marcador. ¿No vas a decir marcador? Híjole, hoy no decimos marcador. Esperemos que el balón rueda a nuestro favor. Un juego como tú lo dijiste, que sea un buen juego entre ambos equipos. Un primer partido del local de Chivas. Un primer partido de visitante del Toluca. Sí. Así que, vamos, acompáñenos a las reacciones de este partido. Oigan, pues ya estamos aquí afuera del estadio y vean qué cosa más hermosa es esto. La previa al partido del Toluca contra Chivas, me voy a acercar un poquito más. ¿Cómo están? ¿De dónde nos visitan? De Cocula. De Cocula, pero yo veo aquí un toluqueño. A ver, tú tienes allá el toluqueño. ¿Desde cuándo le vas al Toluca? Toda la vida. Toda la vida. Aquel tiempo de Cardoso, de Sánchez. Juanlo Vicente Sánchez, Fabián Estay. Era equipo ese. Ahorita ya son más o menos. Nos ha faltado concretar, vaya. Exactamente. ¿Pero qué esperas del partido de hoy? ¿Cómo ves el toluqueño? Pues yo creo que bien, ¿no? Llevamos 12 años sin ganar aquí, pero ¿qué piensas? 2-0. Más o menos. Y más con la, creo que, lesión de Vega, que creo que nos favorece hasta cierto punto. Yo sé lo mismo, si venga y cumple. ¿A quién le vas con esto? Yo lo voy a la mar y que por ahí estoy del toluqueño. Así, a ver. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llaman? Jaime, Jaime. ¿Y tú? Adrián. Adrián. ¿Qué piensan hoy de las chivas después de la salida de Vega? Bueno, que está lesionado. ¿Qué esperan del partido de hoy? Debut en casa. ¿Qué expectativas tienen de las chivas? Pues venimos con todo el ánimo a echarle gritos. A más no poder, aunque andamos ya un poco malos de la garganta, pero venimos con toda la intención de apoyarlos. Yo creo que hoy... Chicote, chicote. Va a haber chicotazos hoy, ¿verdad? ¿Cómo quedamos hoy? Un 2, 1, favor, Toluca. 2, 1, ¿cuál es de quién? Leo. ¿Cocolizo mete gol hoy, sí o no? Sí, mete uno. Un 2, 1, igual. ¿Favor? Toluca. Eso. Y acá vemos a alguien que le va a las chivas. No, no, no. ¡Ah, no! ¡Tenía frío! ¡Tenía frío! ¡Tenía frío! Pero bueno, ¿cómo queda el Toluca hoy? Tres, dos. A ver, ya vi que los ojitos te brillaron porque ¿quién vino? El Deportivo Toluca. Ya está en la cancha el Deportivo Toluca. Con Cocolizo a la punta, mi Cocolizo de toda la vida. Ojalá que moje el día de hoy, ojalá. Además de que Toluca regresa a la cancha con esta hermosa playera negra de gala. Arranca la primera mitad en el Estadio Akeron. Chivas contra Toluca. ¡Uy, uy, uy, uy! Primera jugada del partido y ya nos andaban sorprendiendo por ahí. Voy que está reclamando algo, pero fue para bajarle un poquito el ritmo del partido. Porque realmente... Bueno, fue al ritmo, se iba iniciando, Sofá. Bueno, pero la llegada, la llegada. Minuto 10 y ya hubo jugada polémica. Parece una mano de mosquera en el área. Es algo que no nos había tocado, o sea, la repetición en la pantalla, la repetición en la pantalla del estadio. O sea, eso crea bastante polémica aquí dentro del estadio. Se supone que no está permitido, no sé qué haya pasado, pero... Se le está a haber pasado. Creo que no está permitido, porque justo creas polémica que no debes aquí adentro. Pero bueno, no, tiro de esquina para las chivas. ¡Soló, qué fue eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, su madre! ¡Ay! ¡Qué si no! ¿Fueron cuántos? ¿Cuántos minutos? 19 a 20. 19 a 29. Casi 20 minutos. Y casi mete gol. Así de cerca también estuvo. Le faltó una topladita para que entrara. Una comba. Le faltó meterle la comba. Se veía desde aquí como gol. Pero bueno, un partido la verdad medio soso. Muy atrás, ¿no? No hay mucho reventando la pelota. No nada espectacular de ningún equipo en este primer tiempo. En estos primeros 20 minutos. Pero bueno, ahí está Toluca con la primera llegada importante. 1-0 de Chivas. Una jugada rara porque según Toluca habían pedido falta una jugada de Leo previa, otra jugada de Max Araujo. ¿Quién sabe? Pero pues mal al fin de cuentas. Toluca no está jugando nada. Un partido muy aburrido. Un Toluca muy diferente. ¡Pesazo! ¡Buen gusto! 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 43 casi 44 en Chivas es una llegada que se sintió peligrosa y como decía Alexis, aquí no se nos da, o sea de plano no se nos da a ver en darse cuenta que está en un mes se acaba el primer tiempo, nos vamos abajo 1 a 0 un Toluca desdibujado de la cancha un Toluca diferente hace 8 días le llevo Fernández, entra Fernando Navarro y creo que se fue Claudio Baeza que andaba medio calientito en el partido y entró el guamerucito no llegamos ni un minuto y llega la primera llegada poste de las Chivas, gran tiro ahí que se aventó, creo que fue el Sejo Alvarado nos salvamos tajadón del guacho que mi Fernándito Navarro, el macho parrito del equipo se reventó un cabezazo de no haber sido por ese tajadón habría entrado el gol ¡Gol! 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 De mi cocoliso, carajo, siempre conviene, mi cocoliso de toda la vida, venga cocoliso, carajo. Oye, ¿habías dicho que no? ¿Habías dicho que no? Lo voy a editar, lo voy a editar. Mi cocoliso, carajo, a ver, ¿qué le pasó? Nada, un error lo comete cualquiera, mi cocoliso. ¿Hasta aquí? ¿De qué le pasó? Bueno, acaban todos los partidos, como todos los partidos, este mundo ya hizo amigos, siempre, siempre, siempre hace amigos de visitantes, siempre. Mientras este niño sigue platicando, ahorita el típico, el pase del matador aquí en el Arclon, pero por esta zona no veo mucho toluqueño. Señores, yo soy del rojo desde la cuna, que vamos a salir campeones, no tengo duda. Hace mucho tiempo, que la vuelta yo quiero dar, que este año los rojos no me pueden fallar, dale, dale, rojo. Le anularon el gol a mi cocoliso, era doblete de mi cocoliso. Fuera del lugar, fuera del lugar, mi cocoliso de toda la vida. Fuera del lugar, 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 Oigan pues 5 minutos le restan al partido Más lo que agreguen Y una gran jugada Gran remate de cabeza de Marcel Ruiz Buen gol de Toluca No fue un partido, no ha sido un partido No se acaba ni se canta la victoria Pero levantó este segundo tiempo Y los cambios Los cambios que hicieron que se viera un Toluca Completamente subido Levantó el partido, levantó el equipo Se vio mejor con los cambios De hecho, aplausos Porque si se notó la diferencia Creo que para mi el guamerucito Aquí en la lateral era importante Navarro es importante en el medio campo Creo que también la movilidad Creo que fue Zambezo si no me equivoco La frescura de piernas de Zambezo Buen cambio Tomando que agregan los tiempos Mundialistas 6 minutos extras 6 minutos más largos De mi vida 10 minutos Ya que le bajan el ritmo A este partido La grande No, 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 no Hasta que se nos hizo ganar en esta cancha, nos tocó verlo, la verdad La verdad no fue un partido, la verdad, donde Toluca haya jugado bien, creo que se cumplió La estrategia de Nacho Ambriz del segundo tiempo cambió completamente, en vez de puro balonazo Creo que se dedicaron a tocar más la pelota y eso se vio, fue muy notorio en el desenlace del partido Gracias Toluca por esta victoria que nos hiciste o que nos regalaste el día de hoy Vale totalmente el esfuerzo que sea ese y aunque pierdas, ahí vamos a estar, eso no lo cambia Porque yo te sigo a todas partes, rojo de mi vida, así que nos vamos a casa con tres puntos señores Oigan pues nosotros nos despedimos de este hermoso campo, de esta hermosa afición, de este hermoso juego, de este hermoso balacara Una afición que fue muy respetuosa desde que llegamos hasta que salimos, siempre respetando porque la rivalidad ¿Dónde se queda? Se queda en la cancha Se queda en la cancha, así que nos vemos el próximo domingo en el señor Nemesio 10 Toluca contra León, no olviden que hay reacción del video evidentemente Y si llegaron hasta aquí no olviden activar la campanita, suscribirse y dejar su like por favor Y aquí déjanos los comentarios y díganos que les pareció el recorrido gourmet que también les dimos el día de hoy Así que eso es todo, adiós ¡Suscríbete!